¿Qué dicen? Que son... ¿Qué les dicen? Que hablan de la voz de Carmelo, que pues está la voz de Abral, eso sí, ya quisiera Justin Bieber una voz como de Carmelo. Y la guitarra de Juan Aguirre lleva Maral, también desde el Teatro Fundamental, abierto hasta las dos. Estaríamos juntos todo el tiempo, hasta quedarnos sin aliento. Y comernos el mundo, vaya ilusos. Y volver a casa en año nuevo. Pero todo acabó, y lo de menos, es buscar una forma de entenderlo. Yo solía pensar que la vida es un juego. La verdad es que aún no creo. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis venas. Y ahora sé que el día que yo me muera, me tumbaré sobre la arena, y que me lleve lejos cuando suba la marea. Por encima del mar y a nuestros deseos, y que no lo de menos, Han venido a buscarme los recuerdos, de los días salvajes apurando, que no lo de menos. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis venas. Y ahora sé que el día que yo me muera, me tumbaré sobre la arena, y que me lleve lejos cuando suba la marea. ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!